Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todos y a todas. Es un placer siempre comparecer en esta mesa, pero mucho más, cuando se trata de presentar las cuentas públicas para el 2023, en concreto los presupuestos generales del Estado. Lo recordaba la ministra portavoz, y yo también lo hago, son los terceros que de forma consecutiva hemos presentado y que tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia, y eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica. Como saben, esta ley de presupuestos es la norma principal en la que un Gobierno vuelca sus prioridades, en las que marcamos de forma más nítida nuestra hoja de ruta y en la que dibujamos qué país queremos. Por tanto, van a ser unos presupuestos que fundamentalmente están pensados y están dirigidos a los ciudadanos y a las ciudadanas. De hecho, no puede haber justicia social sin eficiencia económica y viceversa. Porque es justamente esta justicia social, con la defensa del estado del bienestar, la condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico inclusivo y posibilitar el ensanchamiento de la clase media y trabajadora. Siempre nos escucháis decir que es justamente esta la clase media de nuestro país, el cimiento y la base que permiten la cohesión social y, por tanto, todas las políticas que impulsamos están pensadas para mejorar su posición, además de, por supuesto, para proteger a los colectivos más vulnerables. Y creo que los números corroboran el acierto de estas políticas. Porque, a pesar de que hemos tenido que afrontar crisis tan importantes como la pandemia o las consecuencias de la guerra en las puertas de Europa, no solo hemos estado pendientes de lo urgente, que también lo hemos hecho, sino que hemos reorientado esta política presupuestaria para conseguir una mayor justicia social y para la transformación de nuestro modelo productivo. Yo os doy algunas cifras que son significativas. Por ejemplo, cuando estas cuentas sean validadas, el gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular. Por poner el dato de la inversión en educación, que es lo mismo que la inversión en el futuro, se habrá aumentado durante este periodo un 60% las políticas presupuestarias en esta materia. Igualmente, las becas son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Habrán registrado un incremento de casi 900 millones de euros. Si nos detenemos, en un apartado que nos ha sacado de la situación de la pandemia, como ha sido la ciencia, con tres presupuestos progresistas, la inversión del Estado en IMAX de Magí se ha aumentado un 23%, alcanzando ya los 8.673 millones de euros. Pero no solamente estos datos son ilustrativos. Si también queremos una España moderna, que sea fuerte económicamente, necesitamos apostar por la inversión. Los presupuestos 2023 van a destinar a infraestructuras 8.116 millones, lo que representa un 50% más. Quizás alguien podría pensar que lo estamos haciendo por el impulso que nos está dando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, por supuesto, estos fondos son una ayuda por todos los datos que voy dando, pero todo lo que he comentado hasta el momento no ha incluido el Plan de Transformación. Quiere decir que son cambios estructurales que se financian con ingresos propios. Por otra parte, el desarrollo humano de un país se mide en buena medida en cómo se trata a las personas mayores y especialmente a los más vulnerables, a pesar de que algunos nieguen que este grupo de personas existe. El PP, de hecho, dejó el Gobierno presupuestando para la atención a la dependencia 1.401 millones, una cifra que en los presupuestos 2023 se eleva hasta los 3.522 millones. Esto significa un 150% más que cuando el presidente Sánchez llegó a Moncloa. Igualmente pasa con la política de igualdad. Los recursos del Estado para combatir la lacra de la violencia de género han aumentado un 24% en los últimos años, alcanzando los 260 millones de euros. Por eso hay veces en los que los números pueden expresar muy bien lo que intentamos trasladar con muchas palabras y los datos demuestran que el Gobierno tiene una idea muy clara de lo que quiere como país y también de mayor justicia social, mayor prosperidad económica. En definitiva, que avancemos todos para que podamos ir más deprisa y, sobre todo, para que las personas más vulnerables también puedan aportar a ese crecimiento. Entrando ya en detalle, como vengo diciendo en los últimos días, el presupuesto 2023 marca la senda del gasto estructural y también la tendencia que tiene nuestra consolidación fiscal respecto a la homogeneidad de comparativa con presupuestos anteriores. Por eso es importante subrayar que no contiene las medidas extraordinarias con motivo de la invasión de Ucrania y sus consecuencias económicas. Medidas que, como hemos dicho y como venimos afirmando, se concretarán, si son necesarias, próximas a la finalización del actual decreto ley que está en vigor. Por tanto, prudencia y responsabilidad en esta consolidación fiscal que, además, atiende las recomendaciones de la Comisión Europea, puesto que el gasto primario nacional crece un 1,5% respecto a 2022, una cifra inferior al PIB potencial a medio plazo que situamos en torno al 3,2%. Igualmente, este presupuesto incluye los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el mayor programa de inversión europeo que jamás se ha aprobado y que tuvo en España a uno de sus principales impulsores, concretamente al presidente Sánchez. Por eso, hay dos formas de aproximarnos a estos presupuestos en función de si incluimos o no los fondos europeos. El límite de gasto no financiero total alcanza los 198.221 millones con un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior, suponiendo la mayor cifra jamás registrada. Esto con fondos europeos. Si los descontamos, el techo de gasto que podríamos llamar nacional, para que nos entendamos, se sitúa en 173.065 millones, un 1,9% más, que también supone un hito sin precedentes en la historia presupuestaria, teniendo en cuenta que además mantenemos la senda de consolidación fiscal que habíamos comprometido con Bruselas. Pasando a analizar ahora la clasificación económica, una de las maneras clásicas de leer estos presupuestos, como pueden seguir en la presentación, el epígrafe de gasto que registrará un mayor incremento es el capítulo 6 de inversiones reales que por primera vez en la historia supera el umbral de los 10.000 millones de euros. En concreto, la inversión real aumentará de 8.900 en 2022 a 11.867, una subida del 33,1%. Si no contamos los fondos europeos, esta cantidad ascendería a un 28% más que en el año anterior. Por tanto, también con el esfuerzo del presupuesto nacional estamos intentando impulsar nuestro tejido productivo y la inversión. Las cifras, yo creo que reflejan una realidad, como no es otra, que el sector público actúa como locomotora para impulsar a los sectores más productivos, sobre todo para generar empleo y para asentar la fase de una España más competitiva. El sector público, lo venimos repitiendo desde el área económica, no es un lastre para el crecimiento. Algunos se empeñan en redundar en esta idea una y otra vez, sino que muy a la contra es también uno de los motores que nos permiten la creación de empleo. Otro epígrafe que me gustaría destacar es el de gastos de personal que se incrementa este año un 6,6% alcanzando los 20.502 millones. Esta subida se explica por la mejora salarial del 2,5% que experimentará el gasto de personal para el próximo año, subida que se podrá incrementar hasta en un punto adicional en función de cómo evolucione la inflación y también el crecimiento. Contribuye también a este incremento el hecho de que en el año 2022 consolidaremos un 1,5% adicional al 2% que ya habían registrado como subida los empleados públicos y por tanto dando cumplimiento al acuerdo que hemos alcanzado en el marco del diálogo social. Creo que es importante resaltar una vez más la responsabilidad de las principales organizaciones sindicales en nuestro país en concreto comisiones obreras y UGT que nuevamente han llegado a un acuerdo para poder actualizar las retribuciones de los empleados públicos reconociendo en ello el papel que juegan los servicios que prestan a la ciudadanía y que nos permiten ser ese colchón de seguridad y también la propia consideración de personas que trabajan para ofrecer lo mejor de sí mismos a la hora de prestar la sanidad la educación la dependencia o el resto de servicios. Quiero recordar que también en este punto se incorpora la oferta pública de empleo que durante estos cuatro años del gobierno progresista se han alcanzado ya 143.869 plazas. Esto representa un 126% más que en los últimos seis años del gobierno de Mariano Rajoy. Pasando a otro capítulo la partida más relevante del presupuesto la de gasto de transferencias corrientes el dinero que damos a otros ministerios o a otras administraciones para financiar este tipo de operaciones decir que los recursos los mantenemos en el nivel del año anterior aumentando en un 0,5% si nos fijamos en el presupuesto nacional. Quiero destacar en este epígrafe el incremento de las pensiones de las clases pasivas y también ya les adelanto que los pensionistas van a tener garantizado su nivel de vida con este gobierno. Llamativo el incremento de las transferencias corrientes al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que aumenta en casi 2.540 millones para dar cobertura a la subida de pensiones no contributivas y la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor. El capítulo 2 de gasto corriente experimenta un crecimiento en términos homogéneos del 6,9% aunque figura en esa presentación un 18,3% que paso a explicar. Este incremento que aparece en la tabla se debe a una reclasificación por haber pasado la parte correspondiente a la atención humanitaria y a la protección internacional del capítulo 4 al capítulo 2. Es decir, porque nuestra política de atención a los refugiados y nuestra política que tiene que ver con toda la política de asilo pasa de ser una política de transferencia de recursos a modo de subvención a entidades no gubernamentales pasa a ser concierto social con lo que implica de estabilidad para aquellas prestidades que prestan los servicios y para los trabajadores que están desarrollando también su trabajo en el marco de esta prestación. Igualmente, también esta partida aumenta por las citas electorales previstas para el próximo año autonómicas municipales y cuando toquen elecciones generales. El capítulo de gasto financiero por su parte aumenta un 3,7% en línea con el incremento del tipo de interés impulsado por el Banco Central para combatir la inflación. Quiero destacar que el aumento no es en ningún caso debido a una situación peor del déficit público o de la deuda pública como veremos más adelante y ha también anticipado la vicepresidenta económica. El capítulo de transferencias de capital se mantiene en línea con el año pasado aunque si nos fijamos en el presupuesto nacional se incrementa en 1.894 millones lo que significa que a pesar de que en el futuro se retiren los estímulos procedentes del plan de recuperación habrá una tendencia en el incremento a la inversión procedente de los fondos propios. En este capítulo también quiero destacar las dotaciones para el Ministerio de Transporte que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal. De hecho vamos a convertir el próximo año en el presupuesto 23 esta política en estructural y queremos también ver los resultados concretos que aporta el transporte público para la transición ecológica para disminuir las emisiones de CO2 y en definitiva para impulsar una política que como saben es prioritaria en los próximos años y nos tiene que proporcionar una mayor autonomía al conjunto de España y también a Europa. Otra partida que también se pueden destacar son las transferencias para proyectos concretos por ejemplo a la Junta de Andalucía por 20 millones de euros para el metro de Sevilla o 20 millones también para el gobierno de Baleares para el tranvía de la Bahía de Palma. Una vez vista la clasificación económica quiero poner el foco en las partidas que nos permiten acercarnos al impacto real que tienen las cuentas sobre ciudadanía y sectores económicos porque si incluimos los fondos europeos igualmente si los dejamos fuera seis de cada diez euros del presupuesto se corresponden con gasto social. Eso significa que el Estado va a destinar a gasto social 266.719 millones la mayor cifra nunca registrada para estas partidas. Compartirán que la dignidad de un país entre otras cuestiones se tiene que medir en cómo tratamos a nuestros mayores y por tanto cómo se comportan las partidas respecto a las pensiones. Y por tanto puedo volver a afirmar que este Gobierno revalorizará las pensiones al IPC. De hecho se experimenta un crecimiento en la política de pensiones del 11,4% que incorporarán nuevos pensionistas que se incorporen por supuesto a las prestaciones pero también una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá como recuerdan en el mes de noviembre como establece la ley que aprobó este Gobierno. Saben que el Gobierno con esta medida cumple con el pacto de Toledo y por tanto afirmamos sin ningún tipo de pudor la garantía que los mayores tienen con estos presupuestos que va a subir su pensión en función del promedio que registre el IPC interanual hasta el mes de noviembre. Me gustaría también destacar que este incremento de la partida de pensiones es compatible con una nueva medida que es muy importante porque volvemos a llenar la hucha de las pensiones con 2.957 millones procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional. Es la primera vez en 13 años que el Gobierno realiza una aportación al fondo de reserva lo que da gran tranquilidad a nuestros mayores y abunda en la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Elemento que además hay que ponerlo en relación con que todo ello se hace sin incrementar el déficit de este subsector y por tanto este buen comportamiento del sistema de seguridad social básicamente se debe a la subida del salario mínimo interprofesional a la mejor composición del empleo con una mayor cualificación de las personas que están trabajando sobre todo para aquellas empresas que tienen base tecnológica también por el comportamiento mejor de la estabilidad en el empleo fruto de la reforma laboral con los incrementos que ha dicho la vicepresidenta en contrato indefinido y quiero decir también que a una buena gestión de la seguridad social que permite revalorizar las pensiones llenar y empezar a llenar la hucha y también sin que ello incremente el déficit cara al futuro otros datos de forma breve política sanitaria experimenta un crecimiento del 6,7% y destaco 172 millones para atención primaria de forma expresa para este nivel asistencial 500 millones en infraestructura básicamente dirigido a la salud mental y a la atención primaria después de que en los años previos hayamos puesto en marcha el plan de renovación tecnológica que se dirigía a los centros hospitalarios ahora apostamos por el que ya da mayor cohesión social al conjunto del sistema y otro dato importante 50 millones de euros para universidades al objeto de incrementar en mil el número de plazas para estudiantes de medicina de primer año una necesidad que como saben viene derivada también de la posibilidad de poder seguir universalizando nuestro nivel asistencial y ayudar a comunidades autónomas y a universidades a que por favor pongan el foco en que podamos seguir incrementando el número de alumnos que estudian medicina y también disminuyendo el número de clausus que como saben para muchos jóvenes es un elemento que les impide cumplir con su vocación en dependencia registramos máximo histórico con aumento de 600 millones hasta completar ese 150% a lo largo de la legislatura y el gasto en educación se incrementa un 6,6% entre ellas destaco las partidas que se dirigen a jóvenes becas aumento de 390 millones y tenemos ya una dotación de 2.474 millones dirigido a la igualdad de oportunidades para el talento para que ningún joven se quede sin ir a la universidad sin cursar estudios de formación profesional porque la renta familiar les impida continuar con esa trayectoria en política de vivienda también importantísimo para los jóvenes aumentamos un 5,4% esta partida alcanzando 3.472 millones quiero decir que vamos a consolidar el bono de alquiler joven dotado con 200 millones y vamos a poner en marcha un plan nuevo de alquileres asequibles dotados con 260 millones de euros en relación con la eficiencia económica he destacado que los presupuestos además de justicia social también tienen un apartado muy importante en la parte productiva de hecho destinamos los mayores recursos a las actuaciones de carácter económico que han tenido nunca unas cuentas públicas aumentando un 9,7% estas actuaciones hasta 57.400 millones otra vez estamos hablando en este epígrafe de una cifra récord como pueden ver en esta presentación todos los epígrafes que están componiendo el apartado aumentan agricultura industria y energía comercio pymes o investigación desarrollo innovación es aquí donde se visibiliza el impacto más importante de los fondos europeos los presupuestos contemplan 30.000 millones de los fondos procedentes de este plan de recuperación y también de la última anualidad del react unión europea el 72% de esos recursos se destinan a hacer de nuestro país o a impulsar en nuestro país un cambio del modelo productivo destaco partida y más de más y un 22% de crecimiento con 16.328 millones comercio turismo y pymes 3.000 millones industria y energía 11.606 millones poniendo en valor el fondo de apoyo a la inversión industrial productiva que alcanzará los 600 millones se pueden fijar que la partida dirigida a infraestructuras y de ecosistemas resilientes llega a los 12.635 millones y adelantándome ya en este final alguna pregunta voy a hacer una parte una especial mención al gasto en defensa sin incluir los programas especiales de modernización el ministerio de defensa aumenta sus recursos en un 6,5% cifra que se incrementa hasta el 8,4% si incluimos los fondos europeos sin embargo la política en defensa sube más si contemplamos los programas especiales de modernización que no computan en el límite del gasto no financiero estos programas especiales modernizan nuestras fuerzas armadas y se computan en distintas anualidades para 2023 asciende a 4.900 millones la mayor parte de esta cifra correspondiendo a contratos para la industria nacional estamos hablando por tanto de crear 22.667 empleos bien de forma directa o bien de manera indirecta por tanto creo que superamos esa visión que algunas veces tenemos excesivamente militarista sobre los gastos en defensa y por tanto lo compartimos como forma de defender nuestra seguridad pero también de invertir en empleos que se generan en este sector cerrando el capítulo de gastos solamente quiero que se fijen en un dato en todo el presupuesto solo dos partidas experimentan una caída me estoy refiriendo al gasto en desempleo que como ha dicho la vicepresidenta por la mejora del mercado laboral evidentemente baja la asignación presupuestaria que tenemos en estas cuentas nunca jamás en España había habido tantas personas trabajando y eso implica que estamos logrando una mayor recaudación también en algunas figuras tributarias como veremos ahora pero también que gastamos menos en prestaciones por desempleo el otro epígrafe que se reduce es el de servicios de carácter general también es una buena noticia porque la caída se debe a los menores recursos de FLA por tanto de financiación al déficit que experimentan otras administraciones para el año que viene la financiación autonómica y local se incrementa o registra 135.273 millones en concepto de entrega a cuenta un 24% más de financiación a comunidades autónomas y un 5% más que se dirige a los ayuntamientos el apartado de ingresos tributarios que tienen ustedes en la presentación no me voy a volver a detener porque fue objeto de la rueda de prensa específica que dimos hace apenas unos días pero solamente lo voy a referir para decir que el incremento de los ingresos no financieros registra un aumento del 6% respecto a la previsión de cierre del año 2022 por tanto una previsión prudente y en línea con nuestra responsabilidad fiscal una mejora que se explica como digo fundamentalmente por el crecimiento económico nuestro objetivo que se cumple con este presupuesto es tener unas cuentas en el entorno del déficit público del 3,9% que se remitió a Bruselas y por tanto verán ustedes que desde el año 20 donde el déficit público alcanzó y estuvo por encima del 10% el esfuerzo que ha hecho este gobierno lo lleva para que el año que viene registremos un descenso hasta alcanzar el 3,9% termino diciendo que los presupuestos generales del Estado son la garantía para la clase media y la clase trabajadora son unos presupuestos que van a fortalecer el estado del bienestar y también que van a consolidar este crecimiento económico con las grandes transformaciones en materia de transición ecológica de transformación digital que queremos abordar porque frente al sálvese quien pueda y al darwinismo social que registra la derecha estos presupuestos son las cuentas de la mayoría social de españoles y españolas todos y todas nos podemos sentir reflejados y todos podemos identificar partidas y medidas que nos van a beneficiar de forma directa yo les invito a que hagan la prueba porque verán que esto es cierto estamos convencidas de que lograremos también sacar adelante estas cuentas públicas cuando aprobamos los presupuestos de 2021 dijeron que no habría dos cuando aprobamos los de 2022 dijeron que no habría unos terceros pero aquí estamos dispuestos a llevar al BOE los terceros presupuestos consecutivos muchas gracias gracias